Ceremonia el señor Intendente Municipal, contador Bruno Pogliano, acompañado de la señora Ministra de Turismo, Cultura y Deportes de la provincia de Río Negro, Aravela Carreras, el señor Secretario de Turismo, Daniel García, la señora Cristal Gutiérrez, Secretaria de Turismo de la Municipalidad del Bolsón, el concejal José Caliba y la Directora de Turismo, Sofía Cerofo. A continuación y para dar la bienvenida, hace uso de las palabras el señor Intendente Municipal, contador Bruno Pogliano. Muy buenos días, señora Ministra de Turismo, Aravela Carreras, un placer contar nuevamente con su presencia aquí. La verdad que debemos destacar la cantidad de veces que nos ha visitado, el acompañamiento continuo, la preocupación por todo lo que tiene que ver con el turismo y más allá de la preocupación que se ocupa y trabaja para que el Bolsón realmente esté en el lugar que tiene que estar como destino turístico. Al igual que el Secretario de Turismo, Daniel García, muchísimas gracias también por el acompañamiento, por el apoyo. Señor concejal José Caliba, señora Secretaria de Turismo, Cristal Gutiérrez, señora Directora de Turismo, Sofía Cerofo, muchísimas gracias por estar aquí hoy presentes. funcionarios, público en general, Cámara de Turismo, muchísimas gracias por estar aquí. En algo tan importante para nosotros como es el lanzamiento del invierno. Cuando hablamos de turismo, hablamos de una oportunidad, una oportunidad de generar economía, una oportunidad de generar empleo en tiempos tan difíciles. Parece que hoy que está tan instalado que el Bolsón es netamente turístico, hubiera sido una casualidad. Realmente es producto del trabajo, producto del trabajo de una provincia que acompaña, de una ministra que está presente, de un secretario que está presente, de una secretaría aquí en el Bolsón que trabaja incansablemente para que este destino sea reconocido y lo demuestran los números. Venimos de un verano que se pudo anticipar la temporada, que realmente el esfuerzo del Ministerio y de la Secretaría se ha notado fuertemente en los niveles de ocupación. Hemos pasado un verano con un 85, 90, 95% de ocupación por momentos, con una culminación, con una fiesta del lúpulo con 150.000 personas en los tres días que duró y realmente esto es para destacar, esto realmente es muy importante. Sigue siendo nuestro gran desafío o el gran desafío del Bolsón en cuanto a lo turístico poder romper con la estacionalidad, que realmente podamos trabajar los 365 días del año y que no sea solamente esta exitosa temporada de verano o la que se nos viene ahora en el invierno y que estamos hoy lanzando, que seguramente también va a ser una temporada con altos niveles de ocupación, con muchísima gente que nos va a visitar. También resaltar el trabajo que venimos haciendo comarcalmente. Nosotros tenemos una visión turística comarcal. Nosotros somos cabecera de una comarca que incluye las localidades de Loyo, de Lagopuelo, de Puyén, de Cholila, el Maitén. Es ahí donde tenemos el potencial y esa es la manera en la cual debemos mirar el turismo integrado a través de esta comarca y de esa manera también trabajar para que vengan mayor cantidad de turistas y que realmente podamos trabajarlo de esa manera, de forma coordinada y de forma conjunta. No tengo más que buenas expectativas y buenos augurios para esta temporada que se nos viene. Tenemos toda la fuerza y toda la esperanza puesta en este invierno en poder tener la mayor cantidad posible de turistas que disfruten de nuestro bolsón y por sobre todas las cosas, y soy reiterativo en esto, que genere economía y que genere empleo en tiempos tan difíciles como los que estamos pasando y en un bolsón que necesita de esta oportunidad, que necesita el turismo todo el año y de esa manera y sin ningún tipo de mezquindades y dentro de todos los sectores tenemos que trabajar con ese norte, con esa visión estratégica. Hablando de visión estratégica, estamos firmando hoy también el plan estratégico del bolsón. Recién dialogábamos con la consultora y tenemos muchas expectativas puestas en poder diseñar un bolsón a futuro con una proyección, con una visión estratégica y con una planificación, por sobre todas las cosas, para lo que se viene que seguramente va a ser bueno para el bolsón. Muchísimas gracias a seguir acompañando al sector privado, a seguir acompañando a todos los prestadores turísticos que tanto hacen por el bolsón y que dejan todo para que este destino, que tiene la mano de Dios en la naturaleza y que tenemos todo para brindarle al turista, realmente se consolide y sea nuestro motor de crecimiento. Muchísimas gracias. Gracias.